Señoras y señores, en estos momentos hace su ingreso a este salón plenario el señor Presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar. Es acompañado... ...general de la Organización de los Estados Americanos. Excelentísimo señor Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, que despierta las instituciones democráticas de... Hemos desempeñado nuestras funciones tratando de evitar que las turbulencias políticas, la agitación social y las gigantescas movilizaciones ciudadanas en medio de una gran polarización desembocaran en episodios de violencia o en menoscabo del Estado de Derecho y del orden constitucional. ...el tema del racismo y en los derechos de los trabajadores. No podemos permitir ni aceptar que nuestro país miembro, con más problemas sociales y más atraso económico, pierda de manera progresiva su rumbo democrático. Confío que ese sea el mandato de esta Asamblea y que trabajemos en ello con renovado vigor. De seguro, tanto el Presidente Aristide como sus opositores nos van a acompañar en este nuevo esfuerzo de negociación y en mantener el importante rol de la misión especial. El Consejo Permanente envió una misión a Puerto Príncipe en marzo del 2003, dirigida por el gobierno del Presidente Kirchner. Inicia una era de esperanza, con una enorme tarea económica, política y social por realizar. ¿Está en el interés de todos los americanos el éxito de su gestión, así como el hecho de que el sistema multilateral de instituciones financieras y en especial el Fondo Monetario Internacional, asuman la responsabilidad que les corresponde de una manera decidida y realista para asegurar la plena reinserción de Argentina en el sistema financiero internacional? Queremos realzar, como Argentina Emerga, quisiéramos mencionar el significativo éxito en la política económica que ha logrado en Brasil el nuevo gobierno del Presidente Lula. Su liderazgo ha devuelto una gran dosis de confianza, no sólo en Brasil, sino en toda la región. Gracias. 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 Gracias.